hola qué tal amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches he cambiado de lugar porque estoy haciendo cambios por aquí dentro de casa recuerda que soy richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura del horóscopo semanal amor y algo más si te llega un mensaje adicional si te llega un consejo adicional bienvenido sea toma lo que es tuyo y el resto déjalo a dios el universo que ellos saben cuándo hacerte llegar ese mensaje y ese consejo especial y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de escorpio escorpio vamos a ver qué nos dicen las cartas con mucha fe también quiero recordarles que este fin de semana 10 pm horario de españa estaré haciendo el chat en vivo así que formula tu pregunta nos estamos viendo este fin de semana y continuamos para ellos y ellas del signo de escorpio suscríbete comenta comparte da un like activa la campanita de notificaciones para que así no te pierdas los vídeos que esté colgando o los chats en vivo escorpio que dios y el universo nos guíen que dios y el universo nos guíen amor y algo más amor y algo más para ellos y ellas del signo de escorpio escorpio amor y algo más que dios y el universo nos guíen que dios y el universo nos guíen escorpio amor y algo más vamos a cortar ya saben que de acuerdo a esta lectura vamos a pedir el consejo a tus arcángeles para aquellos que ya me conocen ya saben cómo funciona y luego la respuesta en el tarot egipcio les explico voy a poner tres grupos vas a elegir uno de ellos cuando digo ya te vas a concentrar 10 segundos con mucha fe vas a elegir uno de ellos y esa va a ser tu respuesta en cuestión de respuesta es general abarca todo amor trabajo finanza lo que tú estés deseando pensando con mucha fe y seguimos para escorpio amor y algo más que dios y el universo nos guíen voy a recargar mi instinto me dice recarga y parte otra vez escorpio escorpio nuevos inicios y esto más es en la parte laboral escorpio en la parte laboral nuevos inicios nuevos comienzos si de repente vas a cambiar de trabajo todo va a ser legal todo va a ser con contrato todo va a ser muy claro nuevos inicios también lo que es en la parte en tus proyectos si estás pensando en tener un proyecto en montar un negocio o algo vas a tener nuevos inicios y todo te va a ir muy bien todo va a ser muy equilibrado todo va a ser muy correcto escorpio muy bien escorpio continuamos con la lectura deja de pensar en las cosas del pasado deja de pensar en esa persona especial que no está en tu entorno que está fuera de tu entorno esto también puedes resonar con aquellas personas o con este grupo de personas que tienen a alguien especial fuera del país fuera de su región fuera de su distrito te dicen deja de pensar deja de comerte tanto la cabeza si es tu caso si esta persona va de una manera muy positiva contigo te corresponde a ti pues no tengas duda porque las cosas van a ir bien tienes la rueda de la de la fortuna aquí tienes buenas vibras tienes buenas energías y también se nota que esta persona es una persona leal es una persona correcta pero las cartas nos dicen no te comas la cabeza no estés pensando cosas negativas porque es lo que vas a traer al final a tu vida escorpio continuamos con la lectura recuerda que es una lectura general muchas veces va a resonar contigo otras veces no toma lo que es tuyo y el resto déjalo a dios y al universo escorpio toma de decisiones toma de decisiones avances muchos de ustedes se van a desplazar muchos de ustedes van a tomar decisiones decisiones que ya venían pensando con anterioridad y que van a dar ese paso que se van a lanzar vamos a ver qué mensaje más nos dan decisiones también en la parte sentimental cambios te vienen cambios escorpio muy atento muy atenta porque es una lectura general para ellos y ellas va a resonar con muchos de ustedes y quizás no pero toma lo que es tuyo y el resto déjalo a dios y el universo decisiones escorpio lo que decíamos decisiones en la parte sentimental escorpio algo que venías pensando algo que venías ya planificando de repente esta relación ya no te llenaba o de repente también como que no encajaba en mí las cosas o la otra parte no se aclaraba porque no sale la luna al lado es algo como que ya no puedes más y tienes que avanzar tienes que evolucionar y es lo mejor que vas a hacer escorpio no puedes quedarte estancado no puedes seguir pensando en lo que fue en lo que será o si esta persona va a avanzar o si esta persona va a evolucionar cuando las cosas no se dan no se dan y nosotros nos damos cuenta simplemente a veces nos hacemos la vista gorda y decimos pues no va a cambiar no esta persona va a evolucionar y nunca llega ese día si tú ves que esta persona no te aporta si tú ves que esta persona no avanza pues no pierdas tu tiempo y tienes que evolucionar escorpio seguimos con la lectura luego de que tú evoluciones luego de que tú tomes una decisión para bien para evolucionar para avanzar te va a llegar esa estabilidad ahora en estos momentos tienes las cosas como muy revueltas como que no tienes nada claro pero tranquilo luego de que tú tomes las riendas de tu vida las cosas te van a ir muy bien hasta en el amor y en los sentimientos escorpio así que a evolucionar así que avanzar escorpio comunicaciones escorpio comunicaciones comunicaciones muy positivas para muchos de ustedes y también para aquellos que están en pareja cuidado que también pueden llegar las comunicaciones positivas van a ser para aquellos que tienen a su amor a distancia que no están cerca vale van a venir muy buenas comunicaciones ya me estarán comentando y también para aquellos que tienen a las personas cerca a esa persona especial a tu pareja cerca ten cuidado con los malos comentarios con los chismes con terceras cuartas personas cuando les gusta ver verlos felices y van a hacer comentarios que no vienen al caso escorpio así que tú pasa de ellos y continúa y vive y sigue adelante vamos a ver qué mensaje nos dan tus arcángeles para ellos y ellas del signo de escorpio que dios y el universo nos guíen recuerda que es una tirada general nos estamos viendo el día sábado 10 pm horario de españa para el chat en vivo y estaré atendiendo a sus preguntas también suscríbete comenta comparte da un like activa la campanita de notificaciones y así sabrás cuando empiezo a colgar nuevos vídeos y cuando empiezo a hacer también lo que es el chat en directo mensaje de tus arcángeles para ellos y ellas del signo de escorpio que dios y el universo nos guíen y nos entreguen ese mensaje especial para ellos y ellas del signo de escorpio siempre me gusta sacarlo a ojos cerrados saludo celestial escorpio nos dicen el arcángel asrael tus seres queridos que están en el cielo se encuentran bien deja de inquietarte y apresa sus afectuosas bendiciones esto puede ser para muchos de ustedes para este grupo de personas que de repente han perdido a una persona especial o que recuerdan a alguien especial ya hace mucho tiempo que no está en esta dimensión ellos están bien ellos te están protegiendo ellos te están guiando así que confía también pídelo a ellos pídelo a dios al universo para que te guíen a tomar tus buenas decisiones y para que puedas avanzar escorpio espero que esté resonando con muchos de ustedes respuesta en el tarot egipcio respuesta general que dios y el universo nos guíen y nos entreguen esa respuesta para ellos y ellas del signo de escorpio respuesta general que dios y el universo nos guíen escorpio escorpio voy a poner tres grupos vas a elegir uno de ellos cuando digo ya 10 segundos te vas a concentrar y esa va a ser tu respuesta ahora 10 segundos listo para aquellos que han elegido la opción 1 respuesta en cuestión de respuesta es el loco es un no pero si pongo de ejemplo de repente tienes planes de viajar pues el loco te dice en este momento no ahora no puedes hacerlo tienes que solucionar cosas o no es el momento debido para aquellos que han elegido la opción 2 respuesta en cuestión de respuesta la rueda es un sí para aquellos que han elegido la opción 3 respuesta el mago en cuestión de respuesta es un sí vas a poder solucionar todo o resolver todo lo que esté en tu mente en tus proyectos en tus decisiones espero que te haya gustado esta lectura por favor suscríbete comenta comparte da un like y nos estamos viendo este fin de semana 10 pm horario de españa hasta la vista bendiciones de la vista en siguiente